muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo souls hoy os voy a explicar el nuevo glitch de duplicar almas y humanidades en dark souls remastered y este y este glitch guarda ciertas similitudes con el glitch de duplicar objetos que se hacía en la versión prepare to die edition del dark souls con la serpiente primigenia fram lo bueno que tiene este glitch aquí en esta versión del dark souls remastered es que funciona en todas las plataformas tanto en playstation 4 xbox one pc y nintendo switch este glitch funciona como os he dicho anteriormente con almas y humanidades pero las almas tienen que ser almas normales que son almas normales bueno pues son todas aquellas que se encuentran diseminadas a lo largo de todo el juego como son las armas y las armas las almas de de no muerto perdido las almas de vulnerable caballero las almas de gran héroe las almas de héroe etcétera no funciona con almas de jefe sólo con las almas normales y con las humanidades tampoco funciona con otro tipo de objetos de acuerdo bien qué es lo que necesitamos para hacer el glitch bueno pues bastante fácil lo primero hacernos con 999 flechas no importa de qué tipo yo he cogido las de madera porque son las más baratas y las podréis encontrar os las venderá por ejemplo en el mercader no muerto del burgo o incluso también el propio andré de astora una vez que tengáis las 999 flechas tenemos que tener en el inventario como vais a ver a continuación un alma de las que he dicho antes normales veis yo aquí tengo un alma de no muerto perdido otra gran alma de no muerto perdido y un alma de venerable caballero como veis sólo tengo una de cada esto porque porque sólo funciona con una si tenéis más de una de la misma clase lo que tenéis que hacer es o bien la soltáis al suelo o compráis la caja sin fondo y la almacenar allí como digo sólo funciona con una bien lo que tenemos que hacer es seleccionar el alma que queremos utilizar que queremos duplicar y lo que vamos a hacer es reordenarla y colocarla en la parte superior del inventario justo por encima del frasco de estos una vez que tengamos hecho esto a continuación vamos a la parte de las flechas como veis aquí tengo bastantes pero bueno he elegido las flechas de madera como os decía porque son las más baratas y las seleccionamos seleccionamos la opción de soltar veis que eso no sale remarcada solo una flecha no ponemos ninguna más dejamos la que está pero no la vamos a soltar vamos a cancelar el inventario presionando start nos salimos fuera del inventario volvemos a entrar y nos vamos a la parte de opciones y marcamos la opción del brillo una vez aquí veis que hasta ahora todo es muy sencillo claro es cuando empieza un poco la parte más complicada que es la secuencia de botones aquí voy a pararme un poquitín voy a tratar de explicarlo bien porque como os decía es la parte un poquito más complicada como siempre en este tipo de glitches que se necesita hacer una secuencia de botones pues es como todo requiere un poquito de práctica porque hay que tener un buen timing para entrar en el menú buguearlo como no quiero repetirme porque todo depende de la plataforma que tengáis cada uno y tampoco conozco los los botones de todas las plataformas ni de nintendo switch ni como tengáis configurada el teclado de vuestros pcs lo que lo único que tenéis que saber es identificar el botón de acción en vuestra plataforma es decir me voy a salir de aquí los botones que voy a utilizar yo juego en xbox one grabó en xbox one y voy a hablar de los botones de xbox one simplemente pues tenéis que identificar qué botón activa la acción en vuestra plataforma es decir uno de los botones que tenemos que presionar es el botón rb que como veis el botón rb es el de ataque bueno pues tenéis que identificar qué botón tenéis en vuestra plataforma para el ataque normal de acuerdo los botones que tenemos que presionar son a rb lb y en la cruceta hacia abajo el botón a es el botón de seleccionar como habéis visto en el inventario si entramos en el inventario quieren aquí para entrar en el inventario simplemente presionamos start y ahora para entrar dentro del menú presionamos el botón de seleccionar que es a este botón también lo utilizamos para pasar los diálogos de manera rápida cuando hablamos con un npc como os decía botón a botón rb que es el del ataque normal el lb que es para castear hechizos o si utilizamos un escudo en la mano izquierda para protegernos y en la cruceta la cruceta es el pata hacia abajo de acuerdo es la cruceta hacia abajo no es el yo estoy izquierdo ni el derecho el que mueve la cámara este tampoco es como veis resaltado la cruceta para cambiar si por ejemplo en equipo cualquier otro los huesos de regreso veis la cruceta hacia abajo se utiliza para cambiar el consumible de acuerdo vale dicho todo esto repito voy a empezar desde el primer momento entramos en el inventario presionando start tenemos que tener el alma en cuestión reordenada y en la parte superior del inventario por encima del estos vamos a la parte de las flechas seleccionamos las 999 flechas seleccionando con el presionando el botón a marcamos la opción de soltar volvemos a seleccionar y no soltamos ninguno volvemos a presionar start y nos salemos del inventario volvemos a entrar en el inventario vamos a la parte de opciones marcamos la acción del brillo y ahora en esta parte es cuando tenemos que hacer la secuencia de movimientos que secuencia es exactamente bueno primero tenemos que presionar simultáneamente es decir a la vez a rb después lb y por último la cruceta hacia abajo solo hay que presionar al mismo tiempo a rb el resto no el red el resto es secuencialmente si lo hacemos bien esta es la parte un poquito más complicada luego al finalizar el vídeo os diré un truco que utilizo yo para buguearlo cuanto antes ya os digo que esto requiere un poquito de práctica para que se bugue cuando hagáis cuando hagáis la selección de movimientos la secuencia de botones y bugue el menú entraréis como veis en el menú de opciones del brillo veréis si os fijáis ahora mismo en la parte superior izquierda que se lee perfectamente brillo ajustar el brillo cuando hagamos la secuencia de movimientos y bugueemos el menú se habrán bugueado este y el de los objetos y se superpondrán uno encima del otro con lo cual las letras vais a ver que están superpuestas y no se le ajustar el brillo perfectamente hay otra frase de seleccionar objeto ahora lo veréis y en ese momento os daréis cuenta de que de momento el glitch el bugueo del menú estará bien hecho una vez que tengamos bugueado el menú y estemos en esta parte lo siguiente que tenemos que hacer es presionar otra vez a presionamos a y después de presionar a tenemos que presionar simultáneamente es decir a la vez en la cruceta izquierda y abajo si lo hacemos bien veis aquí yo lo he hecho mal si lo hacéis como lo hecho yo ahora y os sale directamente resaltada la opción de restablecer el glitch ya no os saldrá y tenéis que empezar el proceso desde el primer momento esto que quiere decir que cuando se haya bugueado el menú lo tengamos aquí en brillo presionemos a y después presionemos en el pad perdón en la cruceta izquierda y abajo simultáneamente nos tiene que salir remarcada la opción de ok si hacéis esto y os sale remarcada la opción de ok el glitch va por buen camino lo siguiente que hay que hacer marcar la opción de restablecer fijaos que al final hay que ir a morir a la opción de restablecer pero es después de pasar por ok si pasa directamente a restablecer sin pasar por ok no os funcionará cuando os haya saltado primero la opción de ok pasamos a restablecer presionamos el botón de seleccionar y en lugar de hablar de aparecer como veis restablecer opciones os aparecerá usar objeto seleccionáis los 999 dais ok y el glitch ya estaría hecho es así así de sencillo no requiere de más ahora vamos a pasar de la parte práctica a la teoría bien cancelamos y empezamos desde el principio vamos al menú vamos a la parte de las flechas seleccionamos la flecha seleccionamos soltar pero no soltamos cancelamos volvemos al menú vamos a la parte de opciones marcamos el brillo y ahora es cuando empieza la secuencia de movimientos ya sabéis a rb a la vez y después lb y la cruceta hacia abajo vamos allá veis ahí ya estaría chicos si os dais cuenta como os decía anteriormente si os fijáis en la parte superior izquierda ya no se lea ajustar el brillo sino que se superpone con el menú de objetos veis que pone objeto para examinar se lea al final eso es que ya tendríamos el menú bugueado hasta ahora la cosa va bien lo siguiente como os dije anteriormente presionar a veis que ha cambiado el arriba y pone algo de seleccionado perfecto lo siguiente presionar en la cruceta al mismo tiempo izquierda y abajo bien muy bien nos ha salido la opción de ok seleccionada con lo cual perfecto ahora simplemente marcamos restablecer seleccionamos y como veis nos ha salido un mensaje que nos pone usar objeto elige la cantidad marcamos 999 marcamos ok seleccionamos y como vais a ver nos ha duplicado las almas y hemos conseguido casi 200.000 lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando las duplicáis las duplicáis y las consumís es decir que ahora mismo cuando entre en el inventario veis ya me ha desaparecido sólo tenéis que tener en cuenta que cuando las duplicéis las consumís y por lo tanto cuando se consumen ya desaparece pero habéis visto que es sumamente sencillo lo único que cuesta un poquito más es el bugueo del inventario la secuencia de movimientos que como os digo requiere como todo un poquito de práctica vamos a hacerlo ahora ya habéis visto que con las almas funciona vamos a hacerlo con las humanidades con las humanidades exactamente lo mismo tenéis que tener una humanidad como sé que me imagino que tendréis más el resto pues las guardáis en la caja sin fondo y hacemos lo mismo seleccionamos reordenamos y la vamos a colocar en la parte superior del inventario justo por encima del estus vamos a la parte de las flechas seleccionamos las flechas soltamos pero no las soltamos cancelamos el inventario volvemos a entrar vamos a la parte de la configuración de las opciones marcamos brillo y ahora de nuevo ya sabéis arb a la vez al mismo tiempo lb y la cruceta hacia abajo ahí ya lo tendríamos otra vez como veis ya se ha bugueado el inventario y de nuevo lo mismo seleccionamos con a presionamos a y en el es decir en el pack de dirección no en la cruceta izquierda y abajo al mismo tiempo veis nos ha salido remarcada ok con lo cual de momento la cosa va bien marcamos ahora restablecer seleccionamos con el botón a y de nuevo veis que nos aparece usar objeto elige la cantidad de nuevo a perdón chicos que quería enseñaros una cosa veis que en el marcador ahora mismo tenemos 15 lo que voy a hacer para que lo veáis insito aunque sea esto un poquito lo tenía que haber hecho antes de haber grabado pero bueno no pasa nada me voy a tirar por aquí porque quiero que aparezca el marcador de las humanidades a cero y lo veis de manera adecuada bien ahora sí como veis en el marcador de las humanidades en la parte superior izquierda ahora mismo está el contador cero cero vale pues vamos a hacerlo otra vez de nuevo vamos al menú a la parte de las flechas las seleccionamos seleccionamos la opción de soltar pero no la soltamos cancelamos vamos a la opción al menú de opciones marcamos el brillo y de nuevo ya sabéis a rb al mismo tiempo lb y la cruceta de dirección hacia abajo ahí estaría ahora vamos a presionar el botón a de selección y ya sabéis en la cruceta de dirección izquierda y abajo a la vez nos ha salido remarcada la opción de ok así que perfecto ahora vamos a restablecer seleccionamos veis usar objeto elige la cantidad 999 le damos ok y vais a ver como ahora en el marcador de las humanidades no nos ha aparecido 999 porque evidentemente el juego no no admite esa cantidad tenemos 99 pero veis que las ha duplicado como digo a esa cifra y esto es todo chicos la verdad es que es un glitch muy sencillo la parte más complicada por así decirlo es la de buguear el inventario por cierto antes de que se me olvide os voy a decir el truco que yo utilizo cuando doy un par de vueltas haciendo la secuencia de movimientos ya sabéis a rb a la vez lb y después la cruceta de dirección hacia abajo si veo que no lo consigo buguear lo que hago es que cuando llego a la parte de a rb de presionarlos a la vez lo que intento esto se consigue con un poquito de práctica es presionar unas milésimas de segundo antes a que rb o sea prácticamente a la vez si presionáis primero a rb nos va a salir tiene que ser casi casi simultáneamente pero yo he conseguido que al final porque hay veces que me cuesta un ratito a lo mejor pues 10 segundos o 15 segundos que no consigo buguear el inventario si en ese instante soy capaz de presionar nada una décima de segundo antes a que rb lo bugueo antes esto como digo es cuestión de práctica al principio cuando empecé a hacer el glitch me costó un poquito buguearlo pero ya cuando conseguí esa práctica de del manejo de ser capaz de presionar una milésima antes a que rb casi siempre lo hago pues a la tercera o cuarta vez de acuerdo chicos ese es el truco que utilizo yo es la única parte más complicada el resto ya veis que es fácil sencillo y para toda la familia de todas las maneras chicos cualquier cosa cualquier duda aspecto del tutorial que no hayáis entendido por favor ponérmelo en comentarios que sabéis que yo os responderé gustosamente y esto ha sido todo espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta luego